Hola mis amigos, aquí desde el hermosísimo Hotel Quinta Real Guadalajara conmemorando sus 35, perdón, 36 años ya de estar aquí en Guadalajara, Jalisco, México como pueden ver, estamos aquí, se hizo una misa para el hermosísimo Hotel Quinta Real Guadalajara aquí estamos en el Salón Cuatro Estaciones como pueden ver, es un hermosísimo salón aquí se conmemoró la misa de sus 36 años de Quinta Real hermosísimo hotel, hecho con cantera, teja muy mexicano colonial como todos saben, este hotel fue fue hecho así, por nuestros arquitectos famosos Elías Elías Arquitectos para parecer una pequeña hacienda dentro de la ciudad aquí en Guadalajara, Jalisco, México como pueden ver, es un hermosísimo hotel hoy 16 de abril, cumplió ya sus 35 años este hermosísimo hotel, tipo hacienda aquí en Guadalajara, Jalisco hoy 16 de abril del 2022 Saludos mis amigos a todos aquí desde esta hermosa pequeña hacienda dentro de la ciudad aquí en Guadalajara, Jalisco, México muchas felicidades al Hotel Quinta Real Guadalajara Bye Bye Hola, aquí estamos con nuestra directora general de Quinta Real Guadalajara con nuestro 36 aniversario y no sé si le gustaría decirnos algunas palabras para Quinta Real Claro, para todos los colaboradores muchas felicidades 36 años es una vida y muchos han pasado por aquí muchos ya no están muchos continúan y es un verdadero orgullo saber la gente que está que todavía sigue estando y todos los que en algún momento estuvieron dejaron algo algo que ha hecho que este hotel siga de fin así como todos los que han estado trabajando aquí hasta el momento muchas felicidades y pues vamos por otros 36 más o muchos más Muchas gracias licenciada es la licenciada Karina Menezes nuestra gerente general de aquí de Quinta Real y le estamos echando todas las ganas como siempre en su casa lejos de casa ¿verdad? Así es Un placer licenciada y también de ustedes en su casa lejos de casa Sí, también para los que nos están viendo que no conocen el hotel los invitamos a que vengan y conozcan esta hermosa joya arquitectónica Así es Muchas gracias licenciada Ah, perdón le interrumpí Nos vemos Bye Bye Hola Aquí con nuestra amiga Sabrina ella trabaja aquí en Quinta Real en banquetes y nos va a decir unas palabras pocas para para el hotel ¿qué nos gustaría comentarnos Sabrina? Hola seguiremos dando todo lo mejor ¿Y si te gusta el hotel? ¿Si te gusta el hotel? Sí, claro es muy bonito y creo que todos deben de vivir la experiencia en sus jardines ¿Cómo es nuestro tema? Tu casa lejos de casa Tu casa lejos de casa Un placer Sabrina nos vemos gracias Bye Bye Hola mis amigos aquí desde la recepción de Quinta Real Guadalajara felicitándolo al hotel es un hermoso hotel ya con sus 36 años yo aquí tengo en 1987 entramos aquí a elaborar este hermoso hotel me da mucho gusto que que este hotel siga y esté cada vez mejor y que estén los dueños invirtiéndolo están invirtiéndolo están remodelándolo está quedando muy bonito como decía nuestra compañera Sabrina y nuestra jefa Karina Meneses no se pierdan estar en su casa lejos de casa este la gente así se siente este hotel fue construido no es original la idea fue hacer una pequeña hacienda dentro de la ciudad y se logró se logró lo que quisieron hacer es el único hotel que tiene la categoría de gran clase bueno pues a mis amigos es un placer estar aquí en este hermoso hotel los invitamos a su casa lejos de casa no les sea que vivan aquí en Guadalajara cuando tengan una chancita vénganse a disfrutar un poco nuestro restaurante los domingos y sábados y domingos tenemos bufet el sábado es bufet el domingo es brunch está muy rico con musiquita en vivo y todo para que se la pasen a todo nos vemos como siempre su amigo Kike bye bye aquí con el famosísimo San Miguel Arcángel el ángel protector aquí en Quinta Real como lo pueden ver nuestro ángel protector el guarura del jefe aquí en Quinta Real Guadalajara no se pierdan venir a darse una vueltita aquí con su familia que se la pasen muy a gusto aquí con nosotros más ahora que estamos de vacaciones bye bye aquí festejando los 36 años de Quinta Real inaugural 17 de abril de 1986 fue el gobernador Enrique Álvarez del Castillo aquí vamos entrando al hermosísimo hotel Quinta Real Guadalajara para su festejo que va a tener el día de que tuvo el día de hoy en un salón como lo pudieron ver aquí en el famosísimo Quinta Real Guadalajara aquí con nuestro famoso concierge más conocido como Jimmy Boy nuestro famoso concierge ganó su premio como pueden ver aquí tiene un premio por pasión por servir departamento de concierge nuestro amigo Jaime Castillo cuando vengan aquí él les puede ayudar a hacer sus reservaciones en restaurantes lo que necesiten algún masaje o algo aquí seguimos con este hermosísimo hotel para que lo aprecien lo vean que bonito está tiene sus ventanales con unas sillitas afuera aquí estamos la parte de lo que es el restaurante hacemos un video para youtube capitán salude a sus a todas las personas aquí están conmemorando el 36 aniversario de Quinta Real aquí con nuestro capitán excelente capitán que aquí los espera en su casa lejos de casa pues así es mis amigos conmemorando sus 36 años aquí en Quinta Real Guadalajara bye bye nos vemos